Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas, tus pasos atrás Este amor es inútil con pelle, porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina, sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tu amargo dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino Sufrir y llorar Tu ves que es en vano, amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas, te brinda el olvido Y tu enamorado, solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino Sufrir y llorar Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Arriba, amor un cariño